¡Suscríbete al canal! Tengo a los nietos en casa, bueno, ahora mismo no los tengo, por eso estoy grabando el vídeo Y son vídeos, bueno, ya veis que es el de la semana pasada que me salió un vídeo de Thor Eterno Creo que más de una hora, todavía, yo todavía no lo he editado ni nada, está por ahí guardado, preparado Y bueno, pues intento hacer vídeos de colecciones que más o menos me sé Porque hago vídeos diarios, el de ayer lo hice, el de Thor lo hice ayer Ahora me toca hablar de Daredevil, de los números después de Miller Aquí no hay Dan Defensor, aquí hay Daredevil, si no lo ponemos hablando así Bueno, Miller, ya sabéis, la etapa anterior de Miller arrasó en ventas, arrasó en prestigio Pero claro, Miller se marchó, se fue a hacer otras cosas, se fue a DC, se fue a Ronin, se fue a hacer otras cosas Y durante los primeros números no tenemos un guionista regular, tenemos a Alan Brenner En este número tenemos a Alan Brenner, juraría que es un guionista que ha hecho historias para Batman Y además muy buenas, este es un número contando una historia de Ben Uric, del periodista amigo de Matt Burdock De Daredevil, uy, tan defensor aquí no existe Que alguien quiere matar a su mujer, no me acuerdo exactamente ¿Qué pasa? Que el look es el look de los TVOs de Miller Pero Jansson, que es un gran entintador, no dibuja tan bien como Miller Estos son los TVOs en los que nos damos cuenta que Miller dibujaba mejor de lo que nosotros recordábamos Son, siguiendo ese look de serie negra, de bajos fondos, de la cocina del infierno Aquí tenemos el bug, el bug, el daily bug, tenemos a Jonah Jemison Y tenemos al elenco de Daredevil de estos momentos Que es Kimpink como el malo indiscutible, el rey de los bajos fondos Tenemos a Pogginelson, el amigo de Matt Burdock Ya sabéis, el abogado ciego que tiene los sentidos hiperactivos Como mi nieto, es hiperactivo Y puede, no puede ver, pero puede oler, sentir, ese tipo de cosas tienen sentido rara No son números especialmente maravillosos, pero es lo que hay Digamos, es eso, ¿cómo sigues? ¿Qué puedes hacer después de que se vaya Miller? Seguir como puedes Este número lo dibuja, bueno, todo lo dibuja Carl Jansson Este es Larry Hama al guión Larry Hama, por ejemplo, ha sido dibujante en números de puño de hierro Ha sido guionista en montones de números de Gia Joe Es un señor que le gustan los cómics de acción Esto es un TVO muy extraño Aquí están en un crucero, hay una señora muy larga y muy flaca Que quiere ligar con Matt Burdock Matt Burdock está con Hiper, no me acuerdo el apellido Hiper Thomas, eso me parece que es una actriz Pero su relación está pasando por unos malos momentos Porque los números de Miller Murdoch no está muy bien de la cabeza con todo lo que ha pasado Se ha muerto Electra, su vieja novia de la infancia No está muy cuerdo Y estos números además encima no es la cosa esta muy rara Mirad, veis, no es un mal dibujante Pero no es Miller La colección adolece De un buen dibujante La colección adolece de un No de una dirección Sino de algo Esto es peor que lo que hemos visto Bueno, en este Yo tengo, no tengo En un Iron Man, en el creo que es el número Ah, no lo he buscado 169 A ver, si el 169 Se ha sido la portada del Epic Que no lo tengo yo en grapa Que es un número que hace Dennis O'Neill Que es el editor de estos números Y Luke McDonnell Pues hay un momento que aparece Daredevil por aquí Hacer este vídeo Me ha costado un día si ayudo Y os cuento por qué Porque es que hay montones de cruces Y yo odio los cruces Porque me dan un huevo de trabajo Siguiente número, 194 Bueno, estos números se publicaron en España En Forum Además no hay una edición Bueno, sí, hay otra edición Muy bonita Un coleccionario que sacó Que sacó Forum también Que si os son estas portadas Es que son las portadas Estos números Estos literalmente son los números Que se escanean las portadas Para salir dentro de ese coleccionable Claude Jansson Esto sigue siendo Este ya Tenemos nuevo Nuevo guionista Que se va a hacer el guionista De toda esta etapa Es Dennis O'Neill Dennis O'Neill Que es un Es un Guionista súper conocido Por haber trabajado en Batman Junto a Neil Adams Por haber hecho Los Green Lantern Grinaro Junto a Neil Adams Es un Bueno En Madlu Sé que marchó de DC Fue a Marvel En Marvel Hizo una temporada de Spiderman Luego hizo estos números De Daredevil Fue editor El guionista de Iron Man A mí no me gusta Pero reconozco Que tiene una profesionalidad Tiene números Ha tenido la suerte O la habilidad De estar con Buenos guionistas Con buenos dibujantes Y hacer buenos cómics Pero yo aquí Es donde le veo Que si lo hace Con gente así No funciona igual Son TVOs simples Pero bueno Son Es lo que es Es siguiendo El rollo de Daredevil Oscuro Serie negra No hay supervillanos Casi casi No están en el universo Marvel Eso sí Con Claude Jansson Con ese Rollo Claude Jansson Es un entintador maravilloso Que puede hacer lo que quiera Y le queda muy bonito Estos números Yo os digo No son Son bonitos Son Es que no son bonitos Son atractivos de ver Y se leen No se leen mal del todo Es que El problema es que Los comparas Una y otra vez Una y otra vez Los comparas con los de Miller Eso sí Ya sabéis Son comis modernos Esos son ya comis De los años 80 El 83 Oh que modernos Los comprobaba yo En el rastro De El rastro de cascorro Con el grupo de amigos Juraría que este número Forum tuvo problemas Para encontrar la portada Y tuvimos que buscársela En el rastro El número Para conseguírselo Para pasárselo Al amigo Que trabajaba para Forum Para que Pudieran escanear Alguna cosa de estas Algún día Alguien contará Sacará un libro Sobre las editoriales Españolas De aquellos tiempos De los años 80 Sobre Forum Y si contara Todas esas troperías Sería divertidísimo Porque hay cantidad De historias De cómo se publican Estos números Bueno La siguiente aparición Es en el 255 Cuatro Fantásticos Ya tenemos el momento Viernes En el que Bueno Claro No lo he enseñado todavía Tengo que hacer un vídeo De esto Pues eso Hay un momento Que hay un campo de fuerza Ah si lo he enseñado Puede que lo haya enseñado En un vídeo de Vengadores Desde Esther y Milgrón Hay un campo de fuerza Que está En En Nueva York Bla 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 Y salen Cinco viñetitas Pero claro Es No Es Es demasiado superhéroe Pero bueno Vale Un cómic Que te cagas de caro O sea Un TVO Que debería molar Que te cagas Loverno Y da débil Mirad Loverno es un personaje Al cual Tengo manía ¿Por qué? Porque se ha convertido En todo lo que no me gustan los cómics No él No el personaje Sino todo lo que hay detrás En especulación En donde aparece Loverno El cómic Vale 17 veces más En Pero bueno Lo que hay Estamos en un En un mundo capitalista Y en el mundo capitalista El dinero manda Y si sale Loverno Pues va en un montón de dinero Y si sale un número De vértice de la masa Que nadie le ha importado Hasta hace cuatro días Ahora vale 500 euros ¿Sabes? Este número Pues eso es Dennis O'Neill Si es Dennis O'Neill No Y Larry Hama Hace breakdowns Hace Vocetitos Y Claude Jansson Y pues eso Pues Ya sabéis que Desde que ha entrado Mil en la colección En la colección Hay ninjas Nonjas Está Bulseye Está Kimpín Está Sturk El señor Un secuaz De estos Que siempre está A los bajos fondos El tonto El informador Que siempre se lo ven Y se pegan Este tebeo Está dibujado Con la parte Donde estoy yo sentado ¿Sabéis? O sea es que Mira Como se ha echado Un gas mostaza De desodorante ¿Es malo? O sea bueno Es el último número Que hará Bueno Hay unas páginas En el siguiente número El último número Que era Claude Jansson Claude Jansson Es un Ha mejorado mucho Después de esto Pero reconozco Que su fuerza Para mí Para mí Es como entintador Esto Cuando yo leí Esto de canijo De canijo Con 22 23 años Me reí mucho De este número Es lo que hay Esloveno Loveno En todas partes Loveno Todo lo que haga Loveno venderá Es que Mirar Las garras De loveno ¿De dónde parte? ¿De qué parte del puño? ¿Salen de aquí O de aquí? Que pueden Ahora un guionista Moderno Ha dicho Que se pueden salir De ahí Esto es No soy como tú Loveno Yo soy bueno Sí Anda que no han pasado Los años Y pues nada Se tiene que ir a Japón Y se va a Japón A buscar al malo de turno No recuerdo especialmente La historia de los posteriores Aquí tenemos Bueno Aparte de los cuatro Unas cuatro páginas De Larry Hama Junto a A Johnson Pues se va a Japón Tenemos al nuevo dibujante Que es William Johnson Un tío que parece Medianamente interesante Hace muñequitos William Johnson Bueno La han lanzado La han intentado Han hecho un atentado Contra él Se va a Japón Buscando A ver las pistas De por qué se ha muerto Electra Es eso Referencia a uno Y otra vez a los de Miller Y nos encontramos Con esta señorita Que hay una señorita Por aquí Que tiene un tatuaje En la cara Que va a ser Lady Strike O algo así O Dama Mortal Va a ser un personaje Que va a salir Le van a poner garras Le van a poner hueso de diamante Y le va a ser un personaje Secundario De los De los Ben De los X-Men Incluso este puede valer dinero Por esa tontería La portada No se si se engan la portada Lianzone Giramos sobre lo mismo Sobre Bullseye Sobre Sobre estas cosas El dibujante No es Me mata Aparte Esto ya hizo Números de Masters Kung Fu Ay Debería hacer un vídeo De Masters Kung Fu Con los últimos números Hizo Hizo cosillas sueltas No No parece Que haya funcionado Puede ser que hiciera Algún número de Indiana Jones Lo miraré luego En un listado Si Y esta chica Que está por aquí tatuada Se quita ese tatuaje Es Lady Strike 138 Portada de Ni idea Portada de ni idea De Carl Pots Interesantes Los trajes están bien hechos A William Johnson Le ponen a Danny Bulanadi Que va a ser Entintador Más o menos regular De la colección De entintador Le da un look Un look uniforme En estos momentos Estos cómics Mirad El vídeo La semana pasada Era un vídeo de Thor En el que yo estaba hablando De los números De Jerry Conway Y de John Bucema Habló de cómic Del cómic del mes Pues esto es el cómic del mes Lo que pasa es que hay Algunos cómic del mes Del mes Como los de Thor Que se leen mejor que esto Que se leen mejor que esto Dennis O'Neill es No me quiero meter Porque hay muchos fans Por cierto Por aquí está Foggy Nelson Con su mujer Con Debbie Harris Es decir Llámese el nombre Como me acuerdo que siempre Que se llama igual Que la cantante Blondie Con la que Con la que va a tener En estos números Va a tener momentos En los que su matrimonio No va a funcionar Como es debido Está en Japón Yo no sé para qué está en Japón Pues no sé A ver los Interrelations Ninjas No Como decir Había una película Que se llama Speed Racer De los hermanos Warchowski Que hay un momento Que salen unos ninjas Tan malos que dicen Los niños de ahí No son ninjas Son nonjas Siempre que veo unos ninjas Siempre que veo estos Guerreros Japoneses Pues siempre pienso lo mismo Siempre saco ese dibujo De Birnek Cuando sale Cuando le toca Creo que han raptado A partir del En el número 181 Se enfrenta Bullseye Contra Daredevil Contra Bullseye Y Daredevil Deja caer a Bullseye De una altura Y se rompe todos los huesos Y se queda paralítico Y tal Aquí unos señores Que Unos señores japoneses Hacen una técnica Para ponerle unos huesos De adamantium Para que Como lo ven No Como lo ven No veis Para intentar recuperarle Para intentar salvarle Para intentar que siga saliendo En los cómics Una y una Y otra vez Cansancio Bueno pues eso Ninjas Nojas Yo aquí echo Mucho de menos A Aldán Defensor Divertido Que se enfrentaba Contra el Tancudo Lo echo mucho de menos ¿Sabes esto? Pues sí No son malos William Johnson Son O sea todo es Coger la música de Kung Fu La de La de David Carradine Se la pones Se la ponéis Es perfecto No Es lo que yo quiero En Daredevil En Dan Defensor Pero bueno Claro ¿Quién soy yo? Claro Pues nada Salvan Y en el próximo número El 200 Mira la colección No funciona Y se nota en el hecho De que llega un 200 Y no es doble Pues tú sabes Es un número de aniversario El doble Para sacarte el doble Si lo ponemos doble Se va a todo el mundo Lo mejor del número Lo más interesante Y más atractivo La portada de John Birne Ya hemos hecho el momento A Birne Daredevil Contra Bursae Como no Acordados del 181 Veniros todos Compradlo Compradlo Ahora tiene Huesos de Adamantium Le faltan las garras Le han faltado Deberían haber puesto garras También Como yo Para que vamos a A ayudar Por aquí anda La viuda negra La viuda negra Natasha Romanoff Hola Nando Que yo sé que te gustan estas cosas Natasha Romanoff Es Un Es la No hay Voy a decir La compañera La compañera perfecta Para Daredevil Una aventurera En el que Están los dos asociados En los que los dos Tenían el mismo peso En la colección El mismo peso En la relación Siempre me gustó El personaje Dentro de esta colección Pena que no Que les usen asaltos Bueno Está herido Va con una Escayola Se enfrenta Contra Contra Bullseye Son bonitos Están bien hechos Vamos a ver Son profesionales Los TVOs En la etapa De Suter Como editor No hay TVOs malos Hay TVOs aburridos Pero malos no No hay un TVO Hombre Alguno habrá ¿Entiendes? Pero no es Se aguanta Mira Daredevil Ha vencido Además un póster De un De un luchador De los años Treinta Doscientos uno Bueno Birneke ya sabéis Que en estos momentos Es el tío Que más cómics Vende en Marvel O sea Más cómics Vende en Estados Unidos Pues hace portaditas Para que cuele Aquí tenemos a William Johnson Talibula Nadi Denison Hill Ha vuelto Eso es Como Daredevil Está Hecho polvo Pues el que tiene Este número Está protagonizado Por la vida negra La verdad es que este material Es un material que sí Se merece una reedición Porque hace mucho Que no se puede localizar Y hombre Pues es verdad que Hay muchos fans de Daredevil Joder Que sí hay fans de Daredevil Daredevil era un personaje Menor Hasta hace cuatro días En el que de pronto Le han empezado a hacer series Le han empezado a hacer Digamos que tiene una Tiene un nombre Que no tenía antes Hubo un relanzamiento Del personaje En el momento Que se Llegamos a Relanzar el personaje A partir del El 380 Es el último número De la colección Se relanza como Marvel Nice Guionizado por Kevin Smith El guionista Director de películas Dibujado por Joe Quesada Y desde entonces Sí ha tenido Un foco especial Encima suyo Hay unos números De Bendis Ya sabéis que a mí Bendis no me gusta Pero aquí no lo hace Mal del todo Porque a él se le da bien Los personajes De género negro Y es verdad que Tiene un montón De fans Que le gustan Esta colección Y estos son números Que he perdido O sea Porque no se conocen 202 Aparte de ser El mes del editor Sabéis que hizo Un vídeo El mes del editor Que no lo ha visto Ni Cristo Pero bueno Es normal Aquí tenemos A Mika Sin Que es el El malo Recurrente Y además Uno de los momentos Más interesantes De la colección Igual que me meto Con Denis O'Neill Aquí le ha pillado El truco Sigue siendo Denis O'Neill William Johnson Y Danny Bulanade Ellos son Ya sabéis Poggy Nelson Y Matt Murdock Tienen una agencia De abogados Nelson y Murdock Bueno El cartel lo pone Dice mi mujer Que pongas el nombre Más grande Mira A Matt Murdock Como no lo ve Pero le da lo mismo Entonces llega Mika Sigh Que es un señor Que han rescatado En una investigación Lo han rescatado Bueno Lo han rescatado Han encontrado Un país perdido En medio de la África Donde hay unos supremacistas Blancos Y es un país salvaje Y aquí se va a jugar Con el contraste Entre la civilización Y el salvajismo Este personaje Es un personaje salvaje Hace lo que le da la gana Lo hace por la fuerza Y veremos Y veremos Que ni la policía Puede detenerles Una especie De cazar Una especie Un Conan El bárbaro ¿Sabéis? Pero sin 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 un sentido De Sin un código moral Hace lo que le apetece Come lo que quiere O a una mujer Suya Le da un Le atropella A un coche Y le da lo mismo Porque es No le interesan Los desvalidos No le interesa El indefenso No le interesa Si ve a un tuyito Se ríe de él Es muy interesante Aquí lo ¿Veis? Y va a ser un personaje Que veremos Bueno A A William Jones Se le gustan mucho Esas patatas Le queda muy bien La débil se enfrenta Le pega Le vence Pero le cuesta Y por aquí Hay un complemento Que ya os he contado De unos niños Que le gustan La débil Y se disfraza Luke McDonnell El 203 Tiene la portada de Birne Lo he estado Ojeando antes Porque esto no me lo reconozco No los tengo En la memoria Todo el rato Y esto lo hace Y no me acuerdo Steven Grant Y Geoff Jones Geoff Perdón Geoff Jones Y Geoff Y Serwood Que es un dibujante Que luego ha hecho Muchísimas cosas después Steven Grant Es un guionista Que siempre digo Que ese guionista Está en los Que nunca Que siempre ha estado A punto de ser Algo más en Marvel Ha dado grandes ideas Para los cómics Pero no los usa Pues aquí se enfrenta Contra un señor Que te lanza rayos No me acuerdo No me acuerdo Como veis Es el mismo La misma atmósfera Serie negra Señores Su superpoder No es super David no tiene superpoderes Bueno tiene superpoderes De los supervistas El super olfato El super gusto Ese tipo de cosas Pero no Es un señor Que su fuerza La tiene a base De ejercitarse Entonces Eso funciona bastante bien 204 llega Al arquero Closbow no Ballesta Closbow es Ballesta Sigue Mikasik Sigue por ahí Rondando Se ha peleado Pero es que La sociedad no la ha entendido Él viene Se ha pegado Contra David Pero David no Bueno Tiene Franklin Ogui Nelson Es el abogado Entonces le está defendiendo A su mujer le gusta A las mujeres Que están apareciendo Por ahí Les gusta Les gusta Hay un momento Es eso Que le veo por ahí Unas señoras Dicen No me importaría Que a mí me atropellara Esas frases Es muy 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 complicado Es un número Muy extraño Muy extraño Bueno Pues Ballesta Que me suena A un actor Español Está ronando Por aquí Es un asesino En serie Va buscando gente Para matar Y por aquí Aparece una señora Que se llama Gloriana Todos estos números Se mezclan Con cosas de lira De Irlandeses En Estados Unidos Política Política La política Está en todas partes ¿Verdad? Por aquí No sé si este número No es el siguiente Aparece Gloriana O'Brien Que va a ser Un personaje interesante De la colección Y va a ser El interés amoroso De Matt Murdo Creo que está En el siguiente Estoy viendo la portada Ahí Mika Sí Hay un momento Que está en fiestas Y empieza a beber Y empieza a Está descubriendo Los valores De la civilización Llega una mujer La besa ¿Por qué? Porque le da lo mismo Porque él puede Él es el más fuerte Es el tal Al principio De la cadena alimenticia Esta es La mujer de Foggy Nelson Y bueno Pues se deja Por cierto Este número Creo que lo hace Creo que lo hace Luke McDonnell Luke McDonnell Está haciendo con Dennis O'Neill Los números de Iron Man Estos en los que Ha perdido Pues no sé Si anda por aquí Que lo voy a mirar Porque si esto es una fiesta Creo que debe andar por aquí Nuestro amigo Tony Stark Siendo un alcohólico Yo creo que sí Están por aquí A ver si luego lo veo Y yo lo enseño Mira aquí está Tony Stark Ahí está Con barbita Perdón Mezcla sus colecciones Esta es una cosa Básicamente interesante Se va a pegar De Adelio con Mikas Durante un montón de tiempo Van a estar Ya lo digo Es un personaje recurrente Dice No ¿Por qué está llorando? No sé No lo sé No lo sé Es Complica la colección Hay un estudio Psicológico De los personajes Eso es también interesante Los comí de los años 80 Ya no son tan primitivos No son tan simples No son tan para niños Perdemos una Perdemos cosas Pero a la vez ganamos Porque como nosotros Ya no tenemos 8 años Pues ya esto lo vemos De otro modo Seguimos con William Johnson Y Danny Bulanadi William Johnson Está bien Pero tampoco Aquí necesitamos algo más Mira aquí Esta es Gloriana O'Brien Que es fotógrafa Que va a estar rondando Por aquí Que fue eso Elira No recuerdo mucho Además ya os digo Yo de política Voy a intentar quitarme En la vida real No me quito Pero aquí sí Porque Porque si no vais a cabrar Algunos Y no tengo ganas ¿A qué habéis venido? A hablar de cómics Bueno A vosotros A ver a un señor Hablando de cómics Yo estoy hablando de cómics Vosotros callados Pues la noche de Gael Que es el asesino Y tal Bueno Se ha capturado A esta chica Porque no sé qué Porque se ha hecho fotos Y bueno Pues la salva Aquí la colección Hombre Tiene su personalidad Que a lo mejor No es No es lo alegre Que me gustaría Mira yo esto Lo voy a hacer Contra La Secret Wars Por cierto Daredevil no va a la Secret Wars Primero porque A lo mejor Su poder no son Consecuentes Con lo que pasa En la Secret Wars Y segundo Porque está en una colección Que ahora mismo es menor En 206 Tenemos Pues sigue con esto Tenemos a Kimping Que está detrás de todo Este tipo de cosas Y tenemos La llegada De un dibujante nuevo David Mazzucchelli David Mazzucchelli Es un señor Que viene de hacer cosillas Ha hecho un Un número De Sanchi Un número De Indiana Jones Un número De X Factor Y es un señor Entitado por Moulanadi No se nota Que tiene un estilo propio Que veremos crecer En estos TVOs Página a página Al principio aquí A que no parece él O si parece él Mirar Mirar como Esa página Si parece Mazzucchelli Mazzucchelli será Uno de los Grandes dibujantes De la colección Con muy poquitos números Pues aquí tenemos A Mika Haciendo lo que le da La gana Cogiendo lo que quiere Civilización Si tiene que besar A la chica La besa Claro Daredevil Cada vez que se acerca Le da una palita Pero está aprendiendo Que la civilización Está aprendiendo Los trucos De la civilización Mirar Yo no sé Que es mejor Bueno si sé que es mejor Yo no podría vivir En un mundo salvaje Mirar como se ríen De Betty Que es la Becky Que es la Secretaria De los El ayudante En el despacho De abogados Que va a una silla De ruedas Se ríen de ella Es una tuyida Es Es muy feo Esto La civilización Es lo que nos separa De las bestias Lo sigo pensando Lo pienso De hace muchos años Que luego haya gente Que se aproveche De las leyes Pues lo veremos Toda la vida Aquí tenemos Uno de esos cruces Que es un cruce Entre Con En Marvel Y Mabes Fierman Y la Y la Y la La vida negra La bruja La bruja escarlata En la que sale Como mazmurdo Por aquí un ratito Esto lo hace Ron Frenzy Y quien lo hace de guión ¡Ve el mantlo! ¡Ve el mantlo! ¡Momento mantlo! Saldrá más veces mantlo, eh Y aquí es justo cuando Bueno, este número Acaba Que se va Spiderman Va Se encuentra Bueno, aquí no lo Aquí no lo pone No Aquí pues Es un asesinato Que van intentando arreglarlo Y entonces hay un momento Que está con ellos Se encuentra una Un Un portal En Central Park Que le lleva a la Secret Wars Y aquí es las Esto Que veis aquí Es la segunda aparición Del traje negro Esto me encanta Porque sabéis Todo el mundo Flipa con el Marvel Secret Wars Marvel Super Heroes Secret Wars 8 Que sale con el traje negro Que dice que es la primera aparición Del traje negro Bueno, sí La primera aparición Pero es que antes La primera aparición Es en el Amazon Es firmando 152 Y tardan Y a partir de ahí Sale el Secret Wars 1 Entonces 8 números Después es la primera aparición En la Secret Wars Entonces hay El 252 53 54 55 56 57 58 59 O sea Hay 8 números De Amazon Pero es que también hay 8 números De Marvel Y hay 8 números De Peter Parker O sea Hay 8 8 por 3 24 números De Peter Parker Con el traje negro Antes que ese Marvel Super Heroes Secret Wars 8 Perdonad Me ha salido del alma Ya sabéis que la Secret Wars Y yo estamos peleados El 207 Esto es de William Johnson Me parece que es el último Número que hace No sé si hace algún número más Pues eso Hydra Oscuro Siniestros No termina de convencerme A mí esto Mucho Aquí le he puesto Ah mira Mika Está en el hospital Diciendo Diciendo Ay Le pedía Le pedía a David Que parara Pero él seguía golpeándome No sé por qué Ojalá Desearía No quiero Dañar No quería hacer daño Solo quería jugar Está aprendiendo A usar Los métodos Civilizados Es muy importante Es muy interesante Como juega con todo A ver 208 Y 209 Tienen la gracia De que son Están basados Primero Mazukeli Están basados En las historias De Harlan Ellison El escritor Que ha escrito A repito Darle King Que ha escrito Historias Para Estarce Para No ha escrito Novelas Visiones Peligrosas Y alguna historia Para Marvel Y DC Y esto con A Arthur Byron Cover Que yo le conozco Porque es un escritor Que hace cosas de cómics Un señor Que ha creado Una mansión infernal Con trampas En las que tiene Que meterse la de Dale Y tiene que ir Escapar de las De las trampas Lo hace Todo lo hace Mazukeli Con Danny Bulanari Que le Afea un poco El estilo Pero aún así Ya veis Que hay intención Aquí se ve Algo Y esto es cómics Al tener un buen dibujante Qué importante Es el dibujante En los cómics O sea Vamos a ver Siempre nos estamos diciendo ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿A quién quieres más? ¿Al guionista o al dibujante? Yo quiero más a los dos El cómic Entra por los ojos Entra por el trabajo Del dibujante Evidentemente El guionista Es el que hace Que la historia Sea memorable El que hace Que te quedes Mira qué portadas Las portadas Son súper bonitas Este ya La historia La idea Es de Harlan Ellison Pero ya el guión Hay una especie De niños Rondando por aquí Todos estos niños Que son robots Que explotan Están buscando a más burdos Ayúdame Ayúdame Y explotan Están causando El caos Por todos los sitios Interesantes Entretenidos Y Mazukeli A mí siempre me ha parecido Una mezcla De Jim Collan Siempre me ha parecido Que tenía Esas caras De Jim Collan Acabará Adquiriendo Un estilo propio O que se acabará Adquiriendo Un estilo propio Yo digo Puede ser uno de los mejores Dibujantes No de la colección Uno de los mejores dibujantes De los años 80-90 Uno de los dibujantes Más carismáticos 210 Portadas de estos Maizek ¿No? Sí Diría que es Maizek Maizek Dejó de hacer Maizek Sí que salió De han quemado Secret War Que dejó de hacer Comis Y hizo alguna cosilla Y dijo Yo me dedico a hacer portadas Que ya me han quemado Este El argumentista Es Denison Hill Con Con Mazukeli O Mazukeliar Bueno claro Ya sabéis Este número Vamos de tal 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 Y claro Mazukeli Da ideas Y distribuye Las viñetas Distribuye Las páginas Seguimos con Mika Seguimos Parece por aquí Ballesta También Se va juntando Se va juntando a todos Los villanos Del momento Está aprendiendo Tiene su sastre Tiene sus cosas Tiene Se vuelve caníbal Es muy 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 Tiene un abogado Que le defiende Se va a matar Al abogado Es Es Interesante Es un personaje Muy 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 Oscuro A ver Que más hay por aquí Bueno Salgamos Hay que hay muchos TVOs Cuánto es el vídeo Llevo 30 minutos Quería haberlo hecho He estado a punto De hacerlo más corto Haber parado por aquí Pero digo Bueno Vamos a hacerlo Kingpin Es el El rey del crimen Es un personaje Que apareció por primera vez En el 50 De Amazing Spider-Man Es un personaje Que hasta 4 Hasta hace 4 días Era un personaje De Spider-Man Hasta que Miller en el 170 Daredevil Lo usa para Daredevil Y es un personaje Yo recuerdo Unas páginas En un TVO Que ahora sale en español El El Estela Plateada O no sé El Warlock El Estela Plateada Creo que es el Estela No el Warlock Salió hace tiempo entonces En el que está en Spider-Man De Daredevil Dice Bueno pues Kingpin es tuyo o mío De quién es el personaje Pues ahora mismo es un personaje De Daredevil También sale en Spider-Man Ya no hay personajes Característicos De una colección Porque todo Hombre Hay un cráneo rojo Que le veo más En Capitán América Que en otros sitios Pero también lo he visto De malo en Vengadores También lo he visto De malo en X-Men Pero Kingpin es uno de esos Es el malo De los bajos fondos Que en algún momento Ha sido Ha dejado Ha sido hasta El alcalde de Nueva York Ya sabéis que Cuando los personajes Llevan tantos años El argumentista Se vuelve loco Para hacer Para crear historias nuevas Para seguir Para seguir Que la rueda gire Es complicado Aquí matan una ¿Quién es esta señora? Ah, Becky No Aquí hay una señora que muere Que no sé quién es Ah, Vanessa No La mujer de Bueno, no sé No sé, no sé No me acuerdo Ah, no es Vanessa No es la mujer de Parecía Vanessa Fish La mujer del Kingpin Pero no es una actriz Disfrazada Siguiente aparición El Hull 300 Hull se ha vuelto loco Está destruyendo Las calles de Nueva York Aparece en una página Salbucema No quería sacar más Sí, Miguel Mantro El 212 Lo tenemos aquí Fijaros que portadas Esto cada vez Va mejorando Cada vez Mazzucchelli Le va cogiendo más el rollo Los guiones son Lo que son Pero son entretenidos Yo reconozco Aquí en este momento Ya estoy disfrutando Un poquito la colección Que se agradece Mika bebe Mika hace Mika se ha vuelto Se ha adaptado A la civilización occidental Está mi teléfono Saliendo Montones De lucecitas ¿Vosotros sabéis Que desde que estoy Haciendo vídeos No me dejan De enviar mensajes Todo el mundo? O sea, estoy desbordado O sea, no me dejan De hacer vídeos En una de estas No voy a poder hacer vídeos Porque estoy contestando A los mensajes De los vídeos anteriores Ofú Ofú Que duro ser Conocido Tengo una habilidad natural Para encontrar trabajos Que no cobras Que te cagas O sea, bueno Como veis No os voy a contar mis penas Vamos a contar las penas De Matt Murdock Como veis Sigue la cosa igual Bueno Poggy se ha dado cuenta Que su mujer Que su mujer Le quiere más a A Mika Que a él Mika sí Yo lo decía Es que se me ha salido solo No me acuerdo Fijaros que portadas Fijaros como mejora A esta colección Solo le falta Que se vaya dando Ybula a nadie Se ha vuelto gordo Mika se ha vuelto gordo Se está volviendo débil Está Civilizado Las páginas Son maravillosas Ya es un TVO Que ya solo Ya solo Por los dibujos Vale la pena Y la historia Bueno pues ha mejorado Lo bastante Como para que Mira aquí tiene A Debra Harris La tiene limpiando Es un Claro Es primigenio Es machista Es la mujer Solo El fuerte manda El débil Obedece Es como Es como muy triste ¿No? Si habla con otra sirviente La sirviente le tira Le tira un cubo de agua Se ríen de los Se ríen de los despavorecidos Es muy interesante Crítica social Cosas que interesan Que nos siguen interesando Años y años después ¿Por qué? Porque el mundo Sigue siendo El mundo se ha complicado Mira El abogado Creo que acaba Hay una especie De sumos azordotes Señor mayor Este que está por aquí rondando Este por aquí Que es lo que Se carga el abogado Mirar Que cinética Que energía cinética Tiene esto Y el débil Lo para Sin mirar No tiene que mirar Evidentemente En los 14 Tenemos aquí Esto tiene una cosa muy curiosa Es el primer número En el que Mazukeli No tiene entintador No va a ser tan bueno Como yo esperaba Mejorará Mazukeli Es un dibujante Que realmente No parecerá Interesable Mucho a los superhéroes Aunque esté aquí En cuanto ha podido Se ha marchado No creo que esté interesado En todos estos señores Musculosos Con trajes Que se pegan Una y otra vez Ahora Es como Es como John Buscema Que no le gustan los cómics Y los dibuja Los dibuja bien Es como Es una cosa muy extraña De que No te gusta Lo que mejor haces Mazukeli Ha hecho Después de esto Ha hecho series Como Ha hecho Cosas como Rubén Blanc Que tiene una revista De tres números Un formato magazine Que es bastante complicado De encontrar Que tuvo ellos un momento El Asterios Pollitt Que es uno de esos cómics Novela gráfica Ahora que sí Novela gráfica Que habla de un señor artista De un crítico de arte Y es un cómic maravilloso Y Cuando Cuando te apetece leer algo Que no son superhéroes Fijaros Qué bonito Fijaros Cómo Del primer número Al último Ha mejorado una barbaridad A este número Seguirá mejorando No os preocupes Aquí tengo un guatip Que es este De la coseta Y tiene una historia corta De Daredevil De 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 quién es A ver De quién es De Roger McKenzie Con Jack Sparling Con ¿Cómo se dice? Con incendios Y estas cosas En los 15 Es todo ese número De revelaciones Mirad En el principio Sale dos pistolas Kit Que se llama Que es un abogado Es un abogado Tiene idea secreta En el salvaje oeste Y yo me encantan Estos cómics Nunca se han editado En Estados Unidos Nunca No hay Epic Ni Masterworld Ni nada Yo tengo unos cuantos Números sueltos Y es una de mis colecciones Petiche Y esto lo hace Ni O'Neill Y Mazukeli Y los primeros números Las primeras páginas Que se supone Que está Todos pistolas Kit En el oeste En el pasado Están hechas A blanco y negro En tono sepia Y como veis Es súper bonito Y no rompe No son páginas Especialmente Que rompa Que rompa El orden De la viñeta Ni nada Pero aún así son Estás viendo Y dices Este hombre Va a explotar Hay dibujantes Que están leyendo Y dices Este hombre Va a convertirse En una estrella Y tú estás viendo esto Y tú sabes Que se va a convertir En una estrella Ya estamos en el pasado Hay un ¿Cómo es? Nativoamericanos La gente mayor Que mal lo pasamos En el siglo XXI Para adecuarnos A las nuevas terminologías ¿Eh? Joder Y lo hacemos Lo hacemos El Gael vuelve La portada Súper bonita Muy Spirit ¿Verdad? Ya sabéis Eichner Spirit y Will Eichner Son básicos Y para 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 todo el que le guste Leer cómics ¿Sabes? Bueno Por ahí Gloriana Yo sé que Estando por ahí Rondando Hay un momento Que se convierte En la pareja De Mad Murdock Ah míralo Aquí está Mad Murdock Está a sus cosas Está Mad Murdock Yo siempre he pensado Que no es No debe andar Bueno Primero Cualquier persona Que se pone un traje De superhéroe Y sale por las calles A pegarse con malos No está muy bien De la cabeza Pero este personaje Es un personaje Tiene algún Oscuro secreto Tiene algo Algo defectuoso En su cabeza Mira qué bonito Lo cual Los milbo guionistas Se dan cuenta de ello Es un personaje Normalmente Si un señor Se está con sus amigos Pasa un peligro Se convierte Se va a una esquina A un callejón Se pone un traje Para ayudar a los demás Eso es que no Al final Sus amigos No se van a llevar bien con él Porque dice Se va Cuando está con nosotros Y hay un peligro Se va huyendo corriendo Le pasa a todos los superhéroes Algunos más que otros El siguiente número Lo mejor es Una portada Que hizo casi de coña Y la hizo Barry Winsor Smith Que es maravillosa Fijaros Con la viuda negra Es tan de coña Que en los edificios Estos de aquí Cuando él la dibujó Lo dibujó Con un porco Espín gigante ¿Por qué? Si no sabe Tengo un amigo Que está escribiendo Un libro Sobre Barry Winsor Smith Que a ver si ya Ya acelera Virtuoso Y porque quiero leerlo Quien nos cuenta por qué Aquí ha habido Se ha quedado La gente ciega No sé qué Qué bonito Bueno, se ha quedado La gente ciega No, se ha quedado Una señora ciega No sé qué historias Esto es para mí Es Colán Es puro Colán Ese paseo Por el puente No me acuerdo Quién es el malo No, es que no Pero es que no me importa Es que ya veis Es que es tan bonito Tan bonito Sus personajes son naturales Las posturas son reales Son personajes reales Mirad Los cómics de superhéroes Suelen ser súper exagerados Esto no es exagerado Esto es Hombre, sí Yo recuerdo Que Bazooker Decía que tenía que estudiar Hacia dónde va la cabeza Cuando eras un puñetazo Hacia qué lado va la cabeza Hacia la izquierda A la derecha Es un poquito Son comidos superhéroes Ya lo sé Pero es que dentro Del género Esto es lo más real posible Un señor Que salta En cambio Luego tenemos un número Como este Que lo hace El milpoginista Pero es de Salvo Ufema Con Aikine Garvey Que se pega contra el Jester El bupón El bromista Un actor de Hollywood Un actor de teatro Que hace Que hace obra de teatro Que hace como Cirano de Bergerard Es muy gracioso Te veo entretenido Es una especie de clon Del Del ¿Cómo se llama? Del Joker Ya sabéis Pero es divertido No A que esto te lleva A los viejos tiempos De cuando tenías Eras pequeñito Y te veías estas cosas Un TVO Filinesco Otro TVO Filinesco Es este Que tiene una historia De Tony Salmons Y Bill Espera que no se lo he puesto Que se vea Bill Mantro Tony Salmons era un tío Que estaba destinado A ser muy bueno Se quedó en ¿Qué hace Tony Salmons? Pues eso No recuerdo particularmente La colección Barrio y Fanfare Es una colección Donde metías Todas las historias Que tenías preparadas De Filines Todas las historias Que se habían quedado Colgadas Algunas porque El dibujante Se había retrasado Porque había cambiado La continuidad O lo que fuera Hay historias muy buenas Pero siempre También tiene Siempre tiene Un pequeño problemilla Otro feeling es El 219 Portada de Miller Miller vuelve a la colección Pero vuelve Solo con Miovinista Lo dibujan John Buscema Con Danny Bulanari Lo con Jerry Talao Con otro dibujante filipino Otro editador filipino Que le funciona muy bien Badlands Malas tierras Hay una novela Que se llama así Si eres fan de Springsteen Conoces la canción Vuelve a una pueblo Donde hay criminales En ningún momento El señor que aparece por aquí Se pone un traje de la débil Pero todos sabemos Que es Matt Murdock Que ha llegado al pueblo A buscar un criminal Con prostitutas Con todos los clichés Eso en cierto modo Es una ¿Cómo diríamos? Una precuela O un anticipo A Sin City A ese ambiente Sordido En un dinner americano O punkis Ese dibujo John Buscema Reconozco Que no ayuda mucho A que tú te creas Lo que estás viendo Sigue siendo Un maravilloso TV Esto de cuando Miller No hacía nada mal Luego han pasado los años Y bueno Existe el Dark Knight 2 Eso se lo digo A un amigo mío Sigue siendo Un excelente TV Y uno de esos TV Que cada vez que hablan Que revitan historias De la débil de Miller A veces creo que se les saltan No deberían Y se va A los looky look A los A los películas Scorsese Se va por ahí Perdido El 22 Es uno de mis números Favoritos de la colección Se llama Niebla La portada es maravillosa La portada es de Mazzucchelli Bueno os cuento Yo Su exnovia Ither Thomas Ither No me acuerdo Ahí pongo el apellido Está hecha polvo Llama a su A Mamburro Para que le ayude Y no le ayuda Porque Mamburro Está a otras cosas Mamburro se va por ahí Mira esa página A ver ¿Veis eso ahí? ¿Se ve? Esa es la firma De Mazzucchelli Le conocí Me lo firmó Me enteré que venía A la tienda Donde yo trabajaba Me lo dijo una amigueta Estaba en Madrid Y yo hice la brutalidad De traer alguna cosa Que la firma Yo me traje todos Los números De Mazzucchelli Él me miró así con cara Y digo No, no, tranquilo No quiero que me firmes Todo Fírmame esto Y me vale Mi página favorita Es que El pan Lo tenemos todos No soy muy fan No soy muy fan Estas cosas Pero sí soy muy fan Somos todos un poquito ¿Cómo se diría? Como que nos gusta mucho Hacemos un culto A la personalidad A los autores Bueno Como veis Es un TVO maravilloso Uno de los mejores TVOs De la etapa esta En la que Daredevil Está por ahí haciendo sus cosas Se olvida de la chica Y la chica lo que hace es Suicidarse Se cuelga Un personaje que siempre Es que es eso Daredevil Matt Murdo nunca ha cuidado A sus chicas Nunca ha cuidado a sus amigos Nunca ha cuidado a nada Son TVOs Sordios Son TVOs oscuros Son TVOs que no son para niños No son tan geniales Como debieran Porque ya digo honesto Pero aquí El mazukeli de aquí Es perfecto Y mejorará Estamos Es una cosa sorprendente ¿Qué dice? ¿Qué dice? La niebla se ha ido El siguiente número El 221 Está en Venecia No me acuerdo por qué Te veo bien llevados Como ya veis Buenos 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 Te veo suerte Por el dibujo Eso sí La diferencia Entre Miller Y O'Neill Será la diferencia Entre un TVO Bueno Y un TVO Maravilloso Yo supongo Que cuando se va De viaje El autor Yo Vamos a ver Yo siempre Todos habéis leído Superlope de Han Han tuvo una temporada Que hacía Los comis de Superlope Pero se guionistaba Pérez Navarro Y hacía parodia Con mis superhéroes Que son muy celebradas Entre los fans De los superhéroes Pero hay un momento Que Han dice No yo quiero hacer Mi cómic Y él hizo su cómic Su guión De Han De Superlope Y sus comis de Superlope Son Aprovechase los viajes A los sitios donde va Y hace historias Sobre ellos Y me parece Es un cuaderno de viajes Es distinto Es su cómic Él es dueño De su personaje Y él puede hacer Lo que le dé la gana A mí puede interesarme Más o menos Pero bueno Pues esto Yo siempre he pensado Lo mismo Cuando un autor Se va de vacaciones Por ahí Pues se toma apuntes Coge de los sitios Y luego los usa Para sus tramas Siguiente cruce Es un Cuatro Fantásticos O Otro Cuatro Fantásticos De mi amigo Birne En el que la gracia Está en Crisis en la Ciudad O sea que en su cantidad En la que John Birne Junto a Jerry Orwell Intentando Sacan un Daredevil Que es más cercano Al Daredevil De Wally Wood Bonitos tebeos Ahí voy a ver Si había alguna paginita Más donde sale Daredevil Pero bueno Sí 2.22 Creo que esto Lo intenta King de Muller ¡Oh! Cielos King de Muller Aquí pues eso Daredevil Y la Viuda Negra Descubren Que los pantanos El pantano Esconde muchos errores El dibujo funciona Bueno aquí en Tintado No funciona tan bien Sigue siendo Un buen tebeo Pero el guión Es lo que Me falta Me falta Me falla El siguiente número Es un Extraño tebeo En España En España Salió antes De publicarse Los cómics De al lado Porque se cruzaba Con la Secret War 2 La Secret War 2 Era el Todopoderoso Que es el malo De la Secret War 1 Ya se ha cansado De montar Entuertos En su universo Viene a nuestro universo Y hace Lo que le da la gana Y aquí lo que hace es Se encuentra Con Daredevil Mazukeli Dibujando Al vellón Del alto Poderoso Entintado Eso está entintado Por alguien ¿No? King de Muller Uy Creía que era Biscoleta Biscoleta No Biscoleta Vete Vete Y le da A Daredevil Dice Te voy a dar Como me has ayudado O porque me da la gana Te voy a dar Lo que más deseas Y lo que más deseas es Se cae en una cuba de agua De líquidos Y cuando se despierta Tiene Puede ver Y se ve a Gloria No, Gloria No puedo ver Mira va viendo Los pajaritos Va Joder Que fuera de lugar El puñetero cómic Eh Que la Secret War Fue como Como Bueno pues un día En Nueva York Va viniendo Ay que bonito El Rock of the Center El no sé qué Bueno estas son Las señoritas de Avignon De Picasso Vale Pero de pronto Descubre que Él no quiere Porque como ve Pues no puede ser superhéroe Yo quiero ser superhéroe Me has quitado Y el billón Le deja exactamente Como estaba Se pega con el malo de turno Le mete un puñetazo Y ya está Quedan pocos números El 224 Es un feeling De Gin Osley Junto de Con Aguion Y Dan Jurgens Y quien más Y Job Y Serbuth Donde sale el centurión Un centurión Es un personaje Que había aparecido En un Iron Man En un Iron Man 140 141 Que hacía Bob Lighton Junto a De Michelini Y a John Romita Junior No recuerdo particularmente Cuando Por cierto Os cuento una anécdota Cuando el coleccionario El famoso este Que os he contado De Daredevil Pues yo les pasé Todas las portadas escaneadas Menos este que no le tenía Y no le encontré a tiempo Tuvieron que buscar Esa portada No es la mía Este Lo siento Este número Me quedan poquitos números Por fin Por fin Este ¿Cuánto llevo? Ah bueno Tampoco está saliendo Especialmente largo Ya El vídeo El vídeo de la semana pasada Fueron más de una hora Este no llega El buitre Ya sabéis El buitre El amigo de Spiderman Que se convirtió En un verdero Buitre Come cadáveres Tiene el Taco rollo La vejez Tal ¿Ves? Hay caras Que son puro colán Referencias fotográficas No sé cómo la dan No tengo ni idea El cómic es muy bueno Están mejorando Repito Es una de esas cosas Que decimos Cada Te veo Es mejor Que la anterior Anatomía Composición Lo tiene todo Aquí se está acordando De cuando aprendió A manejar Sus poderes Adquirió Poderes Le picó Una araña Radioactiva Le picó Un maestro De Kung Fu Radioactivo Vosotros me entendéis Este era Stick El maestro El maestro Jedi Era el Yoda De Oh Dios mío Puede ser que Bueno no Yoda es un No creo No creo que Que Frank Miller Copiara a Yoda Pero vamos Quién sabe Quién sabe El maestro De Kung Fu Que enseña Al joven discípulo Es un clásico De todas las historias Estas de toda la vida Lo más normal Es que George Lucas Copiara Ese Voy a hablar Tranquilos Que me quedan más Pero de otra cosa Y este número Es contra el gladiador Este número Lo entinta Denis Janke Pero el guión Ya es de Denis O'Neill Con ayuda De Frank Miller Porque Frank Miller Vuelve a la colección En números Que no suenan nada Está adecuando Todo Está llevando Vamos a juntar Vamos a ver Qué hacemos Por aquí está Gloriana Por aquí está Más murdo Que Gloriana No sé Que sí Que no Que sí Que no Esta página Aquí esta página Suena Al A Boregame Que es Las siguientes historias Ya os digo Esto es Está llevando Poco a poco A donde A donde quiere ir Foggy Nelson Y Gloriana Se llevan muy bien Muy bien ¿Verdad? Pues esos Buenos cómics Todavía no es Lo que va a ser Pero Vemos como La relación Entre Foggy Y Gloriana Mejora Y el gladiador Porque se ha medio Vuelto loco Ya sabéis El gladiador Melvin Potter Un señor Sastre Que se enfrenta Contra La primera Que se enfrenta Contra el Daredevil Es con el 113 Uy 13 14 Stan Lee John Romita John Romita El John Romita John Romita No digo que el otro Su hijo sea peor Sí Coño John Romita Es peor John Romita Junior Para mí Es peor Que John Romita Padre Y aquí En esta página Se acaba Bueno Llega La cuidadora De Melvin Potter Del ¿Cómo se llama? Del gladiador Que no me acuerdo Cómo se llama Esta señorita Le coge Y le perdona Ya sabéis La salud mental Del gladiador Nunca ha funcionado muy bien Me quedan Unos cruces Tened en cuenta Que aparte Después de la próxima Historia Están gordas Y le cambian Tanto el estatus Que tienen que meter Todas las historias Que les quedan En algún sitio Entonces Lo próximo que nos meten Es la saga Del come pecado De Peter Parker Esto seguramente Os suena a todos Muchos En Peter Parker Peter Parker El espectacular Spider-Man En la colección Paralela a Amazon Spider-Man Una colección Un compañero Una compañera Nunca es tan buena Aquí tenemos Un guionista Que ha entrado Hace unos pocos números Un guionista nuevo Peter Rabbit Del cual El guionista Clave De final de los 80 A principios de los 90 Y Aquí hace la saga Del come pecado Aquí hay una Comisaria Que se llama Jan The Wolf Que es una amiga De Spider-Man Desde el Marvel Este me sale El Marvel Team 47 48 Una Una de las pocas Mujeres policías Empoderadas Y tal Y alguien la ha matado Le ha matado Un señor que se llama Un come pecado Es un asesino En serie No voy a contaros mucho Que estoy contando demasiado Pues aquí Daredevil le está ayudando Está mezclado En todas estas historias ¿Por qué? Porque son los años Son los años En los que Los comis son más Menos de diversión Y más hablando De lo que pasa En la vida real Estos comis de Peter Parker Lo guioniza Gina Osley Y Gina Osley Es un señor Que le interesa No le interesa Tanto a los superhéroes Fijaros En Vaya Splash Pace No hay título de crédito En ningún lado Entre los personajes Que aparecen por ahí Está Charles Bronson Yo sé la justicia Esto lo dibuja Además Rick Buckler Que Rick Buckler Como ya hemos hablado Mil veces En el señor Que su estilo Es imitar estilos Aquí Copia estilos Como no Pues aquí se trata Con Spiderman Le dispara Spiderman Spiderman salta Y con el disparo Mata gente Son cómics serios Formales Son Oscuros Entierros Un nuevo modo De hacer cómics Daredevil Le está hablando Con Spiderman Te tienes que tomar Esto un poquito Menos exagerado Que te lo estás tomando Demasiado en serio Entonces hay un momento Que se entera Que el capitán Carter Que es el policía Que le ayuda En realidad A hacer el comepecados Está mal de la cabeza Está loco Entonces Spiderman Se enfrenta Contra el comepecados Hasta a punto De matar a Betty A su novia De toda la vida Betty ha esquivado La cabeza a un lado Y no la ha matado Entonces hay un momento Que va a buscarle Le quita la máscara Empieza a pegarle Puñetazo Sin control Un señor Con superpoderes Que le mete puñetazo Salida así Le puede matar Y el Daredevil Le para Que no podemos Convertirnos en ellos Hay un momento Pues es Son temas serios Son temas Son temas adultos Un poder Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Ese tipo de cosas Y en el momento Que para pararle Le dice Cuando está Spiderman A punto de estar Necesitan ayuda Dice Necesitan ayuda Dice Spiderman Peter ¿Sabes hoy en día? Secreta A Daredevil Las máscaras No funcionan Daredevil Te puede captar Por el olor Por el latido Del corazón Y aquí Y le descubre Su identidad secreta Dice que él es Mad Murdoch Este es el número En el que se descubre Su identidad secreta Y ya el último número Es un Marvel fanfare Que tiene una historia Minúscula Esto me lo dice En el listado Y Que hace Daredevil Que hace Mad Murdoch Se levanta Se hace Por la mañana Se es abogado Por la tarde Se pone el traje Por la noche Los captura Y al día siguiente Se levanta Y a esos personajes Que ha capturado Los defiende Él se busca el trabajo Eso sí que es un emprendedor ¿Qué va a pasar Con la colección De Daredevil? Joder El bombazo La siguiente tanda Ya todos La conocéis Seguramente no haré Un vídeo Seguramente haré Un vídeo Del Boregame Un vídeo Además de los que Creo que solo habrá Imágenes 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 Porque es que Es lo que se merece Puede ser el mejor Te voy a dar De todos los tiempos Y uno de los mejores Comidas superhéroes De todos los tiempos Que os voy a contar Pues nada Un vídeo De 5 O casi una hora Que bien Nada Pues este es el último vídeo No, el vídeo De la segunda semana De julio El próximo vídeo Espero grabarlo Espero grabarlo Si esto se lo veis El domingo Si mañana o pasado Lo grabe Pero bueno Que nada Periverano Nos vemos